Este vídeo es grosero y real, la edición es mala y es políticamente incorrecto, debido a su contenido le recomendamos que no lo vea. Bienvenidos a Libertad y lo que surja, esto es Coto de Caza Progre, porque las chorradas progres las cazamos al vuelo. Seguimos con los vídeos damideños, seguimos con los vídeos que analizan el año y todo eso. Y este vídeo me hace especial ilusión porque ya hacía mucho, mucho, mucho tiempo que quería analizar a Marta Filch. Pero no me refiero a mucho tiempo dentro del Coto de Caza Progre, sino me refiero a mucho tiempo. Madre mía, ¿cómo pasa el tiempo? Ya pasó otro año. Marta Filch es la primera persona que he visto que he dicho, tengo que hacer un vídeo hablando de esto. Feliz Navidad, feliz año nuevo, feliz todo. Vi hace mucho tiempo un vídeo suyo que me dejó alucinado, de verdad, no entendía cómo había alguien que mintiese tanto, que fuese tan inculto. Encima, con esa actitud que tiene esta persona, que da muchísima rabia, es que es la repelencia en persona. Y desde que abrí el canal he dicho, a ver qué vídeo de esta persona puedo analizar, qué puedo comentar. Lo que pasa es que todos los vídeos o me daban demasiada rabia, o eran ya muy antiguos, o era ya que no decía absolutamente nada. O sea que era todo mal, todo mal a niveles de, es que no tienes ni por dónde cogerlo porque no habla de cosas concretas, sino que se inventa una película que no contextualiza en ningún sentido. Por lo menos el Cuelli Largo habla de ciertas cosas y tiene un tema fijo y se centra más o menos en algo. Pero es que esta, es que no había, es que de verdad no era capaz de hacer un vídeo sobre esta porque de verdad era demencial todo lo que hacía. Sin embargo, en Navidad ahora ha subido un vídeo que, bueno, un resumen así de las cosas que han pasado este año y que por fin puedo analizar bien sin morir en el intento. Así que vamos allá. Vamos a entrar ahí en 2019, cuántas cosas han pasado, eh. A ver qué cree esta mujer que ha pasado este año. Acuérdate que el año pasado, o no a Rajoy, pero es que un mes antes se celebraron las elecciones en Cataluña, entonces ganó Ciudadanos pero no quiso hacer contactos para formar gobierno, entonces siguieron gobernando los independentistas. ¿Hablo yo tan rápido? O sea, de verdad, ahora me estoy viendo aquí en el espejo y digo, igual hablo así de rápido como ella, pero joder, la repelencia, espero no tener ese nivel. Y no, no es que yo haya editado su vídeo para que quede mal, que es del propio Huffington Post. No, no, es que se entrecorta así, está así de mal editado de verdad. Se celebraron elecciones en Cataluña. Y sin avisar al principio ni nada. Y bueno, la cosa se fue calentando y entonces me tiran a los políticos en una prisión preventiva que dura demasiado por uno de los cargos que no existe en la justicia europea. Primero de todo, tiene que estar mirando así todo el rato, o sea, se nota mucho como que está leyendo que está así todo el rato, así porque no sé qué, joder, pero está, no puede mirar a cámara esta persona. Segundo, a ver, que dura demasiado por qué, respecto a qué, en función de qué. No, dura lo que tiene que durar, dura dentro de la ley y dentro de lo establecido. Y que no existe en Europa, existe en todos los países, absolutamente todos los países del mundo, tienen una condena por sedición o por dar un golpe de estado, absolutamente todos. Y absolutamente todos tienen esta prisión preventiva. Que por cierto, no iban a entrar en prisión siempre y cuando no hubiese motivos de que alguien se pudiera dar a la fuga. Y fue cuando se fue Puigdemont que detuvieron a todos. Así que, a ver de quién es la responsabilidad que esté en la cárcel. Y la ley española dictamina que para delitos que tengan una pena superior a 3 años, pueden estar un año prorrogarlo a 6 meses por prisión preventiva. En Alemania serían 6 meses máximo con excepciones. Italia para delitos de superiores a 2 años y tiene el récord de prisiones preventivas. Reino Unido máximo de 182 días. En Rusia, bueno, Rusia es festival. Bélgica parecido a España. Y Francia para delitos superiores a 3 años de condena. Pongo todas las fuentes en la descripción. Entonces, demasiado tiempo comparado con qué. Bueno, total, que en enero estaba ahí Rajoy y entonces aplicaron el 155 duro. ¿Por qué habla así, de verdad? ¿Y cómo que 155 duro si no se ha hecho absolutamente nada? Si los Mossos siguieron igual, si el sistema educativo siguió igual, si TV3 siguió igual. No cambiaron absolutamente nada. El 155 no ha hecho absolutamente nada. Porque, claro, su competencia directa que era Ciudadanos estaban ahí en plan ¿Qué pasa? Aquí mano dura, mano dura. Entonces Rajoy hizo tan bien. No, no, no lo hizo. ¿Por qué te inventas que lo...? No, no, tío. O sea, a ver. Una cosa es que lo haya hecho por ese motivo y otra cosa es que veas ese motivo y deduzcas. Ah, por lo tanto, lo ha hecho. No va así, va en la otra dirección. Entonces, hizo un amago, o anunció, por lo menos en un periódico, un titular decía que iba a abrirse al diálogo con Torra, pero eso no pudo ser. Primero, porque le estalló la corrupción en la cara y entonces se tuvo que ir. Pero que no puede dialogar con Quintorra. Por mucho que dialoguen, no se puede. No pueden llegar a nada, a ningún acuerdo. Porque absolutamente cualquier acuerdo que lleguen, el Tribunal Constitucional lo tumba. Ya está, no hay más. Entonces, ¿para qué se pide tanto diálogo si lo que hay que hacer es cumplir la ley? Y supongamos que Rajoy decide, por ser un iluminado, saltarse la ley. El Tribunal Constitucional llegaría y diría, a ver, señor Rajoy, pues váyase usted a la cárcel también con los demás golpistas y quédese ahí. Entonces, ¿qué diálogo pedís? Si es que el diálogo no puede ser. Si Rajoy o ahora Pedro Sánchez dialogasen, irían a la cárcel. Bueno, sí, se puede hacer un diálogo para convencer a Quintorra de que deje esta chorrada. Entonces entró Pablo Casado. Se escueró un poquito más a la derecha ahí con su discurso de moderado. No es posible que haya papeles para todos. Pero lo abandonó enseguida. Ya sabemos que se ha quedado en nada. Se ha quedado en puro ungo. Entonces, con el tema de la corrupción, se hizo una moción de censura. Todo el mundo dijo que esa moción de censura, bueno, todo el mundo de derechas, dijo que esa moción de censura que era anticonstitucional, aunque ellos lo hubieran intentado hacer en el pasado. Bueno, esto no lo sé. Yo no lo he visto por ningún lado. Pero, en serio, no lo he visto por ningún lado. He buscado en Google a ver si alguien decía que era anticonstitucional y no aparece. Pero bueno, que si hay, decídmelo. Pero bueno, total, que al final salió adelante la moción de censura y Pedro Sánchez, acordaos que en junio, pues fue presidente de España. Que, en serio, no lo he retocado. El Huffington Post edita así. Presidente de España. Presidente de España. Presidente de España. Entonces, a partir de ahí, intentaron aprobar unos presupuestos generales del Estado nuevos para revertir todos los recortes que se habían hecho durante la crisis, pero no pudo ser porque no tenían mayoría. Pero es que también hay otro motivo por el cual no pudo ser porque ya los hemos revertido. Ya se gasta más que en plena crisis. En el 2008, en pleno pico de la crisis, en el momento de máximo gasto de la burbuja, se gastaba 9.800 millones de euros. Y ahora estamos gastando 10.250 millones de euros. Así que ya gastamos más. De hecho, no ha habido ni un solo año que se haya gastado menos que en el pico de la burbuja. Es que ni uno solo. Porque los independentistas hacían chantaje con este tema, con el del referéndum y la independencia y dejando al margen las necesidades de su sociedad que luego, a final de año, saldrían a manifestarse diciendo por favor, un poquito más de gasto social y ya si eso, la independencia la dejamos para otro momento que queremos un poco lo que viene siendo no morir. Porque las necesidades de la sociedad siempre son las necesidades de los funcionarios. Si no eres funcionario, no eres sociedad. Entonces solamente los funcionarios representan a la sociedad y si los funcionarios se quejan es que tú tienes que pagar más porque tú no eres nadie para decir oye, por favor, no me robes. Para ti, que no eres sociedad, pues oye, haz hablarte con impuestos. Porque hay que entender que las necesidades de la sociedad siempre son que a ti te roben cada vez más. queremos nuestros servicios y cubrir nuestras necesidades como sociedad y ya os pegáis en otro momento gracias a la sociedad está pasando necesidades que hay de lo nuestro. ¿Por qué el contribuyente no tiene necesidades? Al contribuyente hay que sacarle cada vez más y cada vez más. No hay de lo vuestro. En serio, si eres contribuyente no hay de lo nuestro, ¿eh? El caso es que Rajoy se tuvo que ir dejando a un país con los más altos índices de pobreza. Los indicadores de pobreza y desigualdad están en caída así que no entiendo muy bien eso de mayores indicadores de pobreza. Es que no es verdad. Pongo todo en la descripción. No se lo estoy inventando. Con trabajadores pobres. Con la hucha de las pensiones a cero. ¿Cómo que la hucha de las pensiones a cero? ¿De verdad? ¿Tienes tanto morro? Ha bajado mucho, pero evidente... No es cero, ¿eh? No es cero. Con los pensionistas en la calle porque se puso en duda que iban a cobrar las pensiones. Con el mayor grado de endeudamiento de la historia mundial de España. No es verdad. El mayor grado de endeudamiento se dio por el pedazo de déficit de más del 10% que puso Zapatero y que se ha ido revertiendo poco a poco. No a la velocidad que debería. Pero, ¿cómo podéis pedir? Más gasto público y menos deuda. ¿En serio? ¿No entendéis que no es compatible una cosa con la otra? Y desde 2014 la deuda está bajando. Del 100,4% al 98,3%. Está bajando. Entonces, no estamos en el mayor endeudamiento de la historia. Con recortes en educación, en sanidad y en Imas de Masi, que es lo que hace a que las empresas puedan ser el motor de la economía española, esto lo dejaron ahí tirititando de frío. Bendito datos macro que demuestra que no dice más que chorradas esta mujer. Y no, el motor de la economía española se hace mediante la empresa privada, no mediante el gasto absurdo. Así que, por favor, fuerte aplauso para la gestión económica de Rajoy y de la derecha en general que fue invitado especial en los presupuestos generales del Estado, estos de antes. Y no es por defender a Rajoy ni a la derecha española que evidentemente lo han hecho horriblemente mal, pero no tan mal como te estás imaginando. En serio, ¿no? Podemos sacarle muchísimas pelas a la derecha española y a Rajoy, pero mira que tiene errores y mira que tiene fallos, pero con los que hay. ¿Y de verdad te los tienes que inventar? Total, que entonces, claro, no pueden aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado porque, claro, porque es que si no, ¿qué van a decir en las elecciones? Así que nada, se tiene que hacer todo por decreto ley y por decreto ley se ha aumentado el salario mínimo interpersonal, que digo yo que corre, corre, que se acaba el tema humano, ¿vale? Sí, que bien, se ha subido el salario mínimo, así que ahora, a partir de ahora, la gente que no produzca tanto como la nueva subida se irá a la calle, aumentará más el paro. Ahora que se estaba reduciendo más o menos el paro, ya han dicho todos los indicadores que se acabó reducir el paro, que esto ya no baja más. En diciembre llegaron las elecciones andaluzas y Susana Díaz, pues, what the fuck, ha pasado, ¿eh? Susana entró la ultraderecha en un poco la timiela. Evidentemente es ultraderecha porque ya, que de verdad ya no cuela, o sea, ya se llamaba ultraderecha al PP, que decían que eran los franquistas ahora, luego llamaron ultraderecha a Ciudadanos, luego ahora a Vox, que no cuela, que de verdad, si no coló la primera vez no va a colar la segunda y no va a colar la tercera y además, cuando no cuela algo ya sabes lo que significa, ¿no? Mil votos más para Vox. Y luego en diciembre, pues, el rey de Nochebuena dijo que diálogo, 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 paz social, ayuda a los jóvenes, diálogo, cohesión social. Diálogo, democracia, libertad, jóvenes, jóvenes, convivencia. Así que, no sé, supongo que el siguiente movimiento de la derecha es que son republicanos. ¿Cómo que son republicanos? En serio, no entiendo el sentido de estas cosas. ¿Veis cómo no puedo hacer vídeos prácticamente de ningún vídeo suyo porque no tienen sentido? Si tuvieran un poquito de lógica, algo, un algo de lo que hablar, pero ¿de qué hablo? Con cosas así, ¿qué menciono? Es que no se puede. Es alucinante. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz todo! ¿Qué le pasa? De verdad. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Que no os queráis arrancar los ojos ni nada, ni los oídos, ni nada. Y bueno, y recordad que si quieres que todo esto dure, si quieres que siga sacando vídeos prácticamente a diario o a diario, no tienes más que colaborar en Paypal, Patreon, como otras personas están haciendo ya. Y así no tendré necesidad de dejarlo y dedicarme a otras cosas. Un saludo y nos vemos. Este vídeo es humor y parodia. Si le ha ofendido, tome la medicación que le ha dado el psiquiatra. Si le ha gustado, le recomendamos que se suscriba y le dé me gusta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!